y este es radio caracol y tengo que reconocer que tú eres una de las influencias que más desempeña tu obra en mí eres una gran cantante que ha hecho películas también y tengo que reconocer que cada noche duermo con la canción al fin para mí es un gran placer verte conocerte en persona era un sueño pero quiero saber cómo sientes tú cuando haces esa influencia cada persona que te ve cada día en la hora de dios creo que estoy acá para una misión y escogida para lo que estoy haciendo aún cuando pensaba que no podía hacerlo y cada oportunidad que dios me da de poder impactar una vida ya sea con tres minutos de una canción o ya sea con una sonrisa con un saludo con una pequeña publicación yo la tomo y lo tomo en serio hay muchas personas que reciben tanto con lo que dios pone en nosotros pero sobre todo nuestra autenticidad y nuestra humanidad no tratar de ser perfecto todo el tiempo sino que la gente se pueda relacionar con nosotros somos tu página web cristiana